aplauso para Guimaraes, para todo el equipo, para los muchachos, para los que estaban, los que salieron y entraron porque todo cambio que hizo Guimaraes hoy, cada jugador que entró a la cancha, entró conectado entró determinantemente, decididos a ganar este partido hoy América mostró que si hay con qué, que no teníamos gol y que hoy salieron todos que hoy Iago Falke, tanto que se habló esta semana acerca de su renovación que porque solamente un partido no se podía definir, Iago Falke habló y dijo que quería mostrar y hoy mostró con una clase de gol, con clase de pase, gol, asistencia, medio gol para Daniel Mosquera para darle la victoria al América en un 4 por 0 frente a un pasto que sabemos que es uno de los equipos que mejor ha jugado durante todo el campeonato que ha mostrado que tiene como defender en el medio campo y en la parte de adelante que tiene una idea de juego definida y que sinceramente y personalmente creí en algún momento que este partido podría llegar a empate pero América hoy, independientemente de las decisiones sobre todo de lo que pasó con el pelado que expulsa Wilma Roldán que es muy, o que mejor dicho que no le tiembla la mano al momento de sacar una amarilla de una roja ahí los leo para ver ustedes qué piensan acerca de si sí o no era bien lo que hizo Wilma Roldán pero más allá, América, ese equipo que se mostraba más fuerte América era ese equipo que definía que con la presión alta que Pasto también quiso hacerle daño jugando a espaldas obviamente América quedaba muchísimo, muy, 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 muy expuesto cuando tratábamos de adelantar líneas cuando presionábamos alto aprovechaba Medina que es un jugador muy rápido a la espalda de nosotros pero que los relevos de nuestros jugadores definía muy bien trataba y nos hacía daño Pasto pero no finalizaban América descubrió que adelantando un poco más y el juego de ellos por las bandas que muchas veces trataban de hacer por el centro ya que no les salía romper esa transición de defensa-ataque hizo que América pudiera quitarse un poquito ese problema encima que eran los huecos que estaba dejando en la parte de atrás y en la parte del medio porque en la parte de atrás cada vez seguimos consolidándonos como una buena defensa la malla menos vencida Kevin mostrando calidad, porte, nivel John García que lo acompaña Vera que cada vez mejora que qué bien por él y por nosotros sobre todo por la renovación tanto que criticamos al ratón Quiñones hoy se paró bien hoy hizo supremamente bien los relevos cuando se adelantaba Mena o cuando él salía también buscando Mena que se comió varios esperemos que no siga así porque llegué a pensar ojalá que no nos vaya a pesar los goles que se está comiendo Mena por el otro lado Juan David Pérez sigue mostrando que tiene un nivel muy alto Daniel Hernández sirvió bien hoy dando la pelota desde atrás portilla hizo hizo con esta planteación que Adrián Ramos hoy brillara más que se viera más que se viera más suelto que se viera más seguro y que el equipo se viera dinámico desde la parte de atrás desde Donogua cuando salía América mostró hoy que tiene con qué y que los goles que no se le dieron durante todo el semestre se vinieron en chorrera y esperemos que hoy sea ese esa tapa que se destapa para que se vengan todos los goles que necesitamos si llegamos a clasificar todavía fue alta unión Magdalena pero el partido de hoy tiene muchísimos que destacar si no es todos creo que va a salir Adrián Ramos figura del partido pero es de aplaudir tanto a los que jugaban como los que entraban porque cada uno entró enchufado golazo de Juan David golazo de Adrián Ramos qué clase de gol el de Iago Falque y para finalizar con la cerecita en el pastel el medio gol que le pone al pelado Mosquera que vuelve y marca que vuelve y dice profe aquí estoy que dice quiero ser goleador quiero tener más minutos y Iago Falque que se gana yo sé a la tribuna a la hinchada y ahora que se está hablando tanto sobre todo de su renovación ya lo dijo Tulio quiero renovarlo algunos dijeron por un partido no te puedes dejar llevar ya habló Iago Falque también y dice que quiere mostrar que quiere sabe que lo que debe que le está debiendo a la América y no quiere irse así aplauso para todos victoria importantísima no solamente porque se acerca al objetivo sino que los goles están hablando de un nicho de 31 que muchos jugadores muchos equipos podrían llegar pero que el punto positivo o plus que tiene América son los goles a favor hoy partidazo de América redondo con goleada ante un equipo vuelvo y repito complicado que sabe a que juega independientemente de la roja porque América ya se veía bien desde el principio duerme tranquilo el día de hoy muchachos mucho por hablar corto el video ahí los leo a ustedes ¡GANO AMÉRICA!